Gracias por acompañarme en tu prueba virtual de la nueva RAV4 Híbrida 2021. Es la SUV más popular de Toyota en todo el mundo por su durabilidad, confianza y equipamiento. Es perfecta para los estilos de vida más enérgicos, combinando confort, eficacia, con amplio espacio para acompañantes y cualquier equipaje que necesites. La nueva RAV4 2021 cuenta con los distintivos de Toyota en color azul, que la distingue como parte de la familia de los híbridos de Toyota, con una línea exterior ruda y aventurera. Incorpora un escape doble, espejos laterales con desempañador y ajuste eléctrico, con direccionales incorporadas, rieles de techo, farios bilet con amplitud de iluminación, encendido y apagado automático, faros de niebla de halógeno y techo panorámico. Diseñada para la aventura, está equipada con la tecnología híbrida más avanzada que proporciona un mínimo impacto al medio ambiente. El desempeño conjunto del motor de combustión interna en cuatro cilindros de 2.5 litros, motor eléctrico y batería nos da una potencia máxima de 219 caballos de fuerza. Integrada en el clúster de instrumentos, una pantalla multi-información de 7 pulgadas, que muestra los datos de conducción como kilometraje, temperatura exterior, flujo de energía del motor eléctrico y baterías. También enseñan los modos de manejo, eco, normal, sport y vehículo eléctrico. En el modo vehículo eléctrico, la batería suministra la potencia eléctrica y solo se utiliza el motor eléctrico para conducir. En el modo eco, mejora el consumo de combustible en los recorridos de aceleraciones frecuentes. El modo sport es ideal para conducir de forma deportiva y en caminos irregulares. Gracias a la suspensión trasera y delantera independientes y a la transmisión de engranaje plantario con 7 cambios simulados, la conducción es suave, generando precisión y confort. Aunado a esto, integra el aire acondicionado automático de dos zonas y el sistema de seguridad precolisión. También cuenta con asientos de ajuste eléctrico para el conductor de 8 direcciones, calefactable y con ajuste nublar. Además, dos memorias de posicionamiento programables. Cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas con un sistema de audio 6 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. Sorpréndete con la personalidad de la nueva RAV Híbrida 2021 y vive tus aventuras con la tecnología más avanzada.